de la ciudad 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 de be like. sino que absorbe un altísimo porcentaje del presupuesto muy por encima de los verdaderos componentes, llamarlos gafos como diría el dicho. En realidad el presupuesto de la milicia no es más que una manera de ocultar el financiamiento de la plataforma electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así le pagan a la militancia con la excusa de ayudar a los venezolanos. Sigue Sebastián Navarrae en este texto. Si bien es cierto que hay milicianos convencidos de la necesidad de mantenerse activos y entrenados, es una ínfima minoría de los millones que están en lista a otros que son irregulares de organizaciones armadas y que se preparan como grupos de choque. La milicia les permite encubrirse tras la fachada de la legalidad. La gran mayoría se limita a cobrar mensualmente, lo que estipula de manera expresa la constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. Por cierto, constitución que los mismos rojitos aprobaron en su artículo 328 es que la Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su componencia para el cumplimiento de su misión con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica, una constitución que ellos aprobaron, una constitución que ellos mismos violan. La contratación económica en Venezuela sigue generando números negativos a la industria, empresa y comercio, que en su mayoría operan con el mínimo de la capacidad instalada debido a una abrupta caída del consumo durante el primer semestre de este año, gracias a la política económica del régimen de Maduro. Joan Álvarez tiene la información. Durante el primer semestre del año 2023, el nivel de producción de la industria venezolana cayó un 7.6 por ciento por diversos factores, como por ejemplo la baja demanda y la falta de financiamiento, que ha incidido en el deficiente desenvolvimiento del sector. Un reporte que se hizo el día de hoy desde ConoIndustrias, quienes se muestran preocupados por la situación. Veamos. La situación se pone peor cuando El gremialista aseguró que en Venezuela circulan más de 4 mil millones de dólares fuera del sistema financiero sin que se conozca su procedencia, pero que pudiera ser bancarizado para ser utilizado como financiamiento al sector industrial. Existe cash que no está bancarizado entre 4 mil y 6 mil millones de dólares, que están en el colchón o están en efectivo y no forman parte del sistema financiero. El que no se está usando es un dinero muerto. No sé cuál será el término económico o utilizarían los economistas, pero no está incorporado a la cuestión. Al igual que el sector empresarial y comercial, con industria se ha sumado al exhorto de flexibilización de sanciones y aseguran que la medida beneficiaría a la producción nacional que ha sido fuertemente golpeada en el primer semestre del año. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Javier Milei, candidato argentino, aseguró que si resulta electo presidente de ese país, cambiaría por completo la política del país gaucho hacia Venezuela, ya que según él no quiere nada o no tiene que tener nada que ver con los comunistas, tanto de la región como del resto del mundo. Y en cuanto a China, ¿es uno de los socios principales de comercio? Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Y en cuanto a Brasil, es el socios comercial más importante de Argentina. Hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás? Si sos presidente no pensás malo. De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por Estados para favorecer empresarios prevendarios. Y la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela rechazó la persecución en contra de la Universidad Centroamérica, la UCA, por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Advirtió que no está descartado un escenario similar en Venezuela. Conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y el respaldo de las diferentes casas de estudios de nuestro país, rechazamos el intento que ha tenido el gobierno de Nicaragua en cercenar todas las libertades individuales y especialmente un ataque directo contra la Universidad Nicaragüense, como en este caso la Universidad Centroamericana. Pero no solamente la Universidad Centroamericana, sino también son más de 20 casas de estudios las que han recibido una medida muy parecida a lo que ha ocurrido los últimos días en esta universidad donde se le ha confiscado todos los bienes de la universidad, se le ha quitado la licencia que le daba el sistema de universidades, del sistema nacional de universidades en Nicaragua. Y obviamente nosotros en Venezuela nos sentimos bastante consternados por este ataque al libre pensamiento en la Universidad Nicaragüense, porque no es mentira que también ocurre acá en Venezuela con los diferentes ataques que ha ocurrido a la autonomía universitaria y a las diferentes casas de estudio. Hemos tenido profesores presos por dar opiniones en contra del régimen que hoy impera en Venezuela y de igual manera hemos tenido grandes atropellos a la violación de la autonomía universitaria, como es el caso de la Universidad Simón Bolívar, con la imposición de un rector, pero de igual manera también con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que imposibilita la renovación de todas las autoridades a nivel nacional. Por fortuna pudimos hacerlo en la Universidad Central de Venezuela con un reglamento transitorio, pero esa no es la intención. La verdad es que debemos regirnos por la ley de universidades y por lo que contempla la universidad en su artículo 9, con la capacidad que debemos tener las universidades y los universitarios para llevar adelante nuestro proceso administrativo. Por eso rechazamos contundentemente lo que está pasando en Nicaragua, sabiendo que Daniel Ortega es un amigo, un aliado, un eje fundamental de Nicolás Maduro y también de Canel en Cuba. O sea, son tres gobiernos dictatoriales que en la región están o quieren acabar con las libertades personales, con la libertad académica y con los espacios. Pausa, ya venimos con más.